Acuerdos. El día de hoy mantuvimos un diálogo con los padres de familia de acá de la Escuela 27 de Febrero, en donde se les dio a conocer, a socializar, cómo se realizó el proceso del distributivo según las directrices que nosotros manejamos para tal efecto. En este sentido, pues uno de los compromisos es analizar la situación por la cual está atravesando actualmente la institución, referente a la baja en la población estudiantil. Entonces, este es un tema que lógicamente nos preocupa y estamos pendientes para analizar esta situación. Falta de información de procesos de inscripción y matrícula. Sí, precisamente ese es el objetivo de nuestra presencia el día de hoy con el Departamento de Planificación, poder esclarecer cualquier duda que se presenta a la ciudadanía. Sin embargo, volver a indicar que estamos ya actualmente en la fase de traslados que inició el viernes anterior, pues ya estamos atendiendo en el horario de 7 de la mañana a 8 de la noche aquí en la Unidad Educativa 27 de Febrero, para que puedan acercarse y realizar las consultas pertinentes. ¿Quién es la persona que está encargada aquí? Actualmente la operadora que está encargada para este tema de traslados es Liliana Guzmán. Reducción de un paralelo El tema de la reducción de paralelo obedece a un proceso del año anterior, como estaban ya matriculados los estudiantes. Entonces, en este sentido, se ha pedido que se coteje la realidad con los técnicos de planificación del distrito y los dirigentes educativos de la 27 de febrero, con la finalidad de obtener el dato exacto y corroborarlo con el que se mantiene en el sistema, para evaluar esta situación y analizar las soluciones pertinentes. Estadística versus realidad. Sí, bueno, siempre es de conocimiento en todas las personas del Cantón Girón que existe una motivación adicional por estar en tan prestigiosa institución como es la 27 de febrero. Entonces, siempre esto genera un poquito de insistencia por los padres de familia y querer estar todos en la misma institución. Pero hay que conocer también que a nivel de la cabecera cantonal, existen tres instituciones que brindan este servicio. En todo caso, nosotros estamos prestos para solventar en medida del actuar pedagógico y asertivo, garantizando siempre que todos los estudiantes mantengan un cupo en las diferentes instituciones que ofrecen. Decisión definitiva. Entonces, nos mantenemos conforme a los lineamientos que nos dan Planta Central, conforme al memorando que se dio lectura en la reunión que acabamos de tener. Eventualmente, pues las situaciones que se presenten de conformidad con la necesidad, nosotros plantearemos a las instancias superiores para el análisis respectivo y poder dar soluciones asertivas en pro de la educación.